Diriamba, cuna del huehuense, del hipismo y del fútbol, celebró en grande el 129 aniversario de haber sido elevada de Villa a Ciudad. De fiesta, ahorita por la tarde acabamos de tener el acto central y ahorita nos disponemos a probar y a degustar lo que sería el pastel más grande de Nicaragua, que se hizo una réplica del ferrocarril que transitaba hace mucho tiempo por acá, por esta zona, y posteriormente a eso vamos a tener la presentación de tres bandas rítmicas. De Diriamba tenemos muchas personas que han sabido dar su grano de arena en la contribución de ir realizando una mejor ciudad, maestros, personas que se han dedicado al tema de la salud y otros enseres que han venido a fortalecer lo que es Diriamba como ciudad y como sociedad. Como todos los años, las familias degustaron del tradicional picadillo y el pastel más grande de Nicaragua, el que fue elaborado en homenaje al antiguo tren que tenía su terminal en la ciudad. Hermosa ciudad llena de escultura, de tradición, llena de amor, verdad, aquí la familia, los niños, los ancianos, inclusive hasta nosotros los trabajadores que aprovechamos nuestra hora de almuerzo para venir a disfrutar, a electarnos de un riquísimo picadillo. Un reconocimiento que nuestro gobierno siempre da a la familia, en especial hoy que estamos cumpliendo el 129 aniversario de haber sido elevada ciudad, Diriamba. Debo este reconocimiento que se me fue dado hoy a todo distinto y cada uno de los compañeros que cada día nos esforzamos por trabajar en el Ministerio de Salud y dar lo mejor. Después de la repartición, la alcaldía preparó un derroche de cultura en la tarima central donde hubo bailes folclóricos y presentaciones para que las familias disfrutaran. En Carazo, Manuel Aguilar, lo que se vive.